¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una nueva reacción a una canción que me he demorado millones de veces, ya va que un mes o más de un mes desde que salió, y es Maluma junto a La Levine en Ojalá. La verdad que yo creo que Maluma, acabé de ver un comentario que decía, me, me, me... Ah, ¿qué es lo que dice el comentario? El comentario dice, me duele ver que no es viral y que casi no se oye esta canción en las redes sociales a pesar de lo bonita que es. No la conozco, no la he escuchado, pero mi opinión es que Maluma escogió el peor momento para sacar una canción con Adam, ya que él ha tenido todos estos problemas de infidelidad y todo eso, y tú sabes que en estos momentos las redes en cualquier infidelidad te matan. Así que esa es mi teoría, pero quiero saber, vamos a escuchar la canción, vamos a ver qué tal. Él tenía que haberse esperado uno o dos meses más. Porque el Junta es una locura. Eso es increíble, bro. Parce, donde lo queremos montar Maluma, y Adam Levin en ese beat la rompen. Te imaginas, eso sería un sueño. El que pagó el video son Lexus. De locura. No me estaba esperando que Adam Levin fuera a cantar en español. La verdad que me esperé más un inglés... A Couple Wars. ¡Wow! Me gusta la canción. Me gusta... Ojalá que cuando él te lo haga pienses en mí Ojalá sea mi nombre el que quiera repetir Y ojalá lo mismo me pase a mí Ojalá no pueda olvidarme de ti Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 muchas cosas que Maluma saca me gusta muchísimo, solamente por ser colombiano y por querer representar y por querer, porque Colombia queramos o no, Maluma representa muy bien a Colombia, Maluma hace que Colombia se escuche en el mundo o sea, Maluma suena en la radio aquí en los Estados Unidos en estos pueblos donde la gente no habla, habla cero español es una locura llenó Portland la verdad que es una locura así que nada, espero que estén muy muy bien la canción, la escucharé unas cuantas veces, ahora entiendo por qué no tiene tantos views y por qué no se fue tan viral porque está bien pero no es como que uno dice, wow esta canción todo el mundo la puede escuchar no, aparte que el mensaje también como que está un poquitico ahí entre peleado, no sé qué piensan ustedes déjenos saber en los comentarios, me encantará saber su opinión como siempre, y nada espero que estén muy bien, no se olviden de dar un like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video, chao